Muchísimas gracias por la oportunidad que me dan, porque con esta máquina vamos a trabajar cuatro personas a hacer. Esta máquina para mí es una felicidad muy grande porque me va a ayudar a hacer un producto de muy buena calidad porque la que tengo realmente ya está muy viejita, tiene como 100 años, está muy acabadita y con esta me va a permitir a que el producto sea de mejor calidad, pueda competir con los demás y fuera de eso nos va a permitir a que nosotros nos ganemos el dinero que necesitamos para sobrevivir. Muchísimas, muchísimas gracias, muy contenta, no sé cómo agradecérselos y pues feliz, feliz, no sé qué más decir. Gracias.